Música Bekein, Quique Fernández de Pinero Jorgo, diputado federal de Arama 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 A la mayoría os veo por aquí. Tenemos gente, tanto a nivel institucional como a pie de calle, preparada, con los pies en el suelo, pero llenos de ilusión, igual que al principio, para abrir una nueva etapa. Porque os pregunto, ¿quién va a abrir, si no, esta nueva etapa? ¿El PNV o el PSE? La respuesta creo que es clara, no. Porque comparten el mismo modelo de gestión que el PP. Cuando ha hecho falta, no han sido más que la muletilla o el socio preferente del PP. Y entre los tres se han repartido apoyos para amarrar los principales intereses políticos y económicos. ¿O por qué se juntan, si no, el PP y el PNV para sacar adelante unos presupuestos basados en los recortes? ¿O por qué se juntan los tres para privatizar Cuchabán? ¿O por qué andan jugando con el fracking? Esto no es alternativa, esto se llama alternancia, es decir, quítate tú para ponerme yo, cambiar un poco para en el fondo seguir haciendo lo mismo. Y a día de hoy, además, tenemos, creemos que el principal problema de Araba se llama Partido Popular. Un partido que diseña sus políticas de recortes en Madrid y que tiene como portador de esas políticas Alfonso Alonso. Un partido que tiene dos delegados en Araba y en Gasteiz, que se llaman de Andrés y Maroto. Para aplicar esas políticas de Madrid en perjuicio de nuestro territorio y en beneficio de unos pocos. Hau da, bairatzen dugu negoera, baina honek amaiera data dauka. Urrengo urteko maiatza, alaspero du. Ordurarte lan handia dugu egiteko. EH Bilduk momentu historikonen maia negoteko bete beharra eta ardura dauka. EH Bildu haita balantza, muigaraziko duen indar bakarra. Urrengo jabetetan, arabar jendeartearekin egon beharra daukagu. Espakarri gaztizko arekin, noski. Ayara, zuia, agurein lautada, bendialdea, ainana, arabako erriosa eta trebinoko jendartea entzun, iritzea jaso, izan ideologia batekoak edo zeinbestekoak, gobernatzen baldima dugu jendarte osoaren zat gobernatuko dugulako. Horrea etik, EH Bilduk dinamika honetan parte hartzera deiegiten du. Aldaketarako proiektu eraikitzera. Ezkerreko soberanista eta independentista guztiei deiegiten diegu. Indarrak batu, eta hurrengo ireetan, proiektu parte hartzaile eta irekia eraiki dezagun. Bide berean, jendarte, justuago, libre eta solidarioan nahi duten sektori hoiei guztiei, ere proiektu honetan parte hartzera gonbeatuta daudela esan nahi diegu. Gure lemak horrela dio. Araba eberrian ari gara, tu dezidez araba. Guztion artean lortuko dugu. Gora araba berde! Gure lemak horrelu dugu. Ba regulian. Gure lemak horrela duerak horrela besgerehetan. Gure lemak horrela dugu. Gure lemak horrela kadarserean. CC por Antarctica Films Argentina